Siete y media de la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media de la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Soy contento No ves que voy feliz Y atando en este tren En este tren ¡Ay, Jesús! Y no me digas pobre policía Y no me digas pobre No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y atando en este tren En este tren ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!